saludos amigos hoy les traigo el alimento húmedo de ganador premium este es de pollo y salmón y bueno pues como que está de moda no esto de los sobres para perros entonces pues vamos a revisarlo y recuerden que durante los vídeos primero checamos lo que son ingredientes precios conclusiones y por último pues algunas recomendaciones no en este caso de los alimentos y bueno en cuanto a los ingredientes pues lo primero que tenemos es agua entonces ahí ya no está tan bien porque pues usualmente es de un 20 a un 30 por ciento de del primer ingrediente el segundo sería carne pero aquí lo malo es que te dice carne y sus productos o sea tanto bueno esto es de ave primero son carcasas y o pasta y o menudencias la pasta es todo lo que sobra todo lo que no nos venden en el súper y que no pudieron hacer este pues salchichas no lo venden como bueno lo venden como pasta para los perros también las menudencias pero por desgracia aquí sobre todo va tripa que pues es lo que no se y vaso porque la molleja y el hígado si se venden incluso el corazón se vende para grado para consumo humano también tiene pues obviamente pollo y opavo y bueno y te voy aquí le ponen y cerdo y pollo o sea entonces pues quién sabe que tenga esta mezcla pero bueno al menos es de origen animal todo no nos dice ni yo soy ya verdad el tercero sería carne y subproductos o sea recortes de salmón y atún o sea me imagino que pues como nos venden los medallones de salmón y atún o los trocitos a nosotros pues aquí le ponen todo lo que sería la piel no y lo que no nos venden como para grado humano digo esto no estaría tan mal o sea los dos ingredientes pero lo malo es que pues ya aquí va combinado con derivados de origen vegetal estaba buscando un poquito en google que era esto y pues no me gustó porque suelen ser con centros es como mezclas de pues ollas molidas algo así como concentrados de proteína vegetal por lo que entendí entonces pueden ser hay varios pues granos molidos pero pues algo así como pastas de trigo de soya y de y de maíz y pues ya no está tan bien ahí que le pongan esto o sea es como un espesante básicamente también tiene saborizante que es un agente palatante para que al perrito le sepa bueno y se lo coma y pues tiene gelificantes y o espesantes usualmente suelen ser almidones de maíz como la gomaguar la santana y eso pero bueno y otra vez el yo y encima tiene azúcares o sea y no le ponen solo azúcar de caña o sea azúcares varios entonces aquí pues ya no sabemos qué pueda tener no incluso lo más barato ahorita pues es el jarabe de maíz de alta fructosa y en al ponerle azúcares varios pues no tienen que declarar cuál es no pero si le pueden poner eso entonces así como que híjole pues ya el tema de los azúcares ya me hace dudarle en cuanto a los minerales y las vitaminas pues tiene varios de baja absorción no tiene de los de alta como son proteínatos pero bueno al menos tiene algunos y pues pasando a los puntos y vemos que sólo tiene dos ingredientes de origen animal los otros dos son vegetales bueno no es agua y el otro es vegetal en cuanto a la proteína vegetal si contiene tanto en los espesantes como en los bueno esta cosa que dice derivados de origen vegetal ahí puede contener gluten o incluso hasta pastas oleaginosas o pasta de soya es un término muy genérico la verdad entonces puede englobar muchas cosas y pues ninguna es buena las palabras yo ya vimos que las tiene pues mucho hasta en los azúcares los granos pues ahí no se hacen no faltan seguramente tiene mucho maíz tanto en los azúcares como en los espesantes y gelificantes colorantes no declara ni vitamina k3 que ya prohibieron en europa eso es bueno que que no tenga colorante por eso se lleva el punto pero los probióticos o prebióticos ni cultivos no no declaran nada ningún fermento y en cuanto a minerales sólo tienen de baja absorción entonces le damos medio punto no tiene proteínatos o glicinatos entonces fuera de ahí pues puntos extra no tiene porcentaje de ingredientes y trucos publicitarios pues ya no la venden como premium no para empezar entonces este es un claro ejemplo de cuando dicen premium pues realmente sólo es un término de marketing no implica nada o sea no está regulado de eso no quiere decir que tenga pues cierto tipo de ingredientes o siquiera que tenga carne como primer ingrediente pero bueno pues si les gusta el vídeo denle like activen la campanita para recibir oferta suscríbanse compartan y déjenme sus comentarios ahora en cuanto a precios la verdad es que pues no es muy caro pero tampoco es barato sinceramente este bueno el mejor precio que encontré fue en chedraui porque en walmart costaba 16 pesos en chedraui ahorita si compras 5 te los dan a 5 por 50 o sea quedan 10 pesos cada uno y es de 100 gramos entonces pues al final te quedaría en 100 pesos el kilo no van a decir ahí es que relativamente barato pero lo malo es que no es muy nutritivo porque no sabemos cuántos pues ahora sí que derivados vegetales trae cuánta agua si realmente trae carne entonces pues ahí es donde uno dice y si le compro mejor pollo y literal porque el pollo es de las proteínas más baratas o hasta un huevo le podrían dar al perro y sería más barato bueno esas son las recomendaciones ahorita no me adelanto ahora aquí me faltó poner bueno que eran este que contenía azúcares perdón que estoy editando en vivo pero bueno ahora cuál es el tema con este pues cuál será la conclusión declara 82 por ciento de humedad por desgracia casi todos estos sobres declaran mucha humedad y obviamente pues es agua congelificante y un poquito de proteína vegetal pero pues ya también tiene mucho grano y luego no la venden como premium y pues ya vimos que no tiene algo que lo justifique ni carne como tal tiene y pues bueno en la página oficial es buena si declara ingredientes porcentajes y todo de hecho de ahí saque los ingredientes de la página de ganador y pues la verdad si es de baja calidad lo que no me acaba de convencer pues es que tenga azúcares y mucho gelificante personalmente no he encontrado más que uno solo que es el ayos like de pollo que venden en petco que podría decir yo que es buen alimento fuera de ahí la verdad son mucha agua espesantes y granos entonces para mí esto pues no es recomendable y el hecho de que ya tenga saborizante quiere decir que pues es muy poco nutritivo y como un ganchito para perro no una galleta y pues bueno para mí recomendaciones sería mejor darles algo como hígados de pollo estos pueden ser cocidos huevos tanto crudos o cocidos como ustedes gusten o como su perro se los coma huesos también pero que sean crudos y dependiendo del tamaño del perro porque algunos no se los comen por ejemplo mis cachorros no se comen nada bueno los dos chiquitos este crudo no les gusta y pues mejor les doy un cacho de carne no un huevito el huevo se lo devoran crudo patas de pollo pero tienen que ir crudas o solo el caldo porque bueno el caldo hace como un gel si no le ponen mucha agua entonces eso es bueno de hecho hasta le ayuda a los perritos viejos pueden darles cachitos de verdura literal los míos se pelean por un cachito de jicama o de zanahoria les encanta hasta los pepinos y en cuanto a embutidos si les pueden dar pero con moderación porque recuerden que tienen mucha sal como el perro no suda literal si le dan una rebanada de jamón al perro a la semana sería suficiente un trocito de salchicha y pues bueno eso sería para no saturarlos de sal porque si le empiezan a dar muchas bueno una salchicha diaria pues probablemente el perrito a la larga desarrolle alguna patología quizás los primeros cinco años no pero ya después de los siete seguro puede tener algo por eso no recomiendo muchos así echarle bueno cuando ustedes coman o hagan ahí la comida le pueden dar un pedacito un trocito nada más para que pruebe eso no no está tan mal pero pues sí tener cuidado no hay por ese tema de la sal y pues hasta aquí sería todo con el vídeo digo como les comento no me gustan los sobres no encontrado un solo sobre que me guste solamente están las latas de just like hasta ahorita que si están bien pero son caras o sea la lata creo que anda como en 80 pesos un poquito más el vídeo está este en el canal lo pueden buscar digo live like perdón entonces pues los leo en los comentarios cuídense y que estén bien perdón entonces pues